Muchas gracias. I would then like to invite Mr. Aremar Ramírez of the Investment Policy Directorate of Peru for his presentation. Buenos días con todos. Buenos días con todos. La dirección general de inversión pública del Ministerio de Economía y Finanza del Perú. Bueno, la exposición tiene la parte de, lo voy a explicar, la parte del desarrollo sostenible, lo que es la línea del tiempo, en la gestión del riesgo en el contexto del cambio climático, todos los procesos para integrar esta gestión del riesgo en el contexto del cambio climático, en la inversión pública, todo lo referido a los instrumentos de gestión del riesgo en la política nacional, y la gestión del riesgo en el contexto del cambio climático en los proyectos de inversión pública y nuevos retos, los nuevos retos que nos quedan, la integración de la adaptación al cambio climático y la serie de, una serie de publicaciones. La parte 1, en la parte 1, en la parte 1, en lo que concierne al desarrollo sostenible, gestión del riesgo de adaptación al cambio climático, lo entendemos como experiencia peruana desde un punto de vista del planeamiento, del desarrollo, que es una visión meso, desde el punto de vista de este desarrollo de la gestión del riesgo, con una visión macro y micro, y la utilidad de esa gestión del riesgo. En la planificación del desarrollo, todos conocemos que deben hacerse los diagnósticos para proceder luego a los procesos de planificación, en los planes de desarrollo, los planes de ordenamiento, luego de la cual se procede a realizar los procesos de los presupuestos participativos que caracterizan mucho en la situación del país, para proceder luego a un proceso de la selección de los proyectos y los procesos de formulación. Pero eso tiene el sustento, como les mencionaba, en acciones a nivel macro y micro, que corresponden al análisis, por ejemplo, en el diagnóstico, al análisis del riesgo, a nivel macro, para pasar a lo que corresponde a los procesos de planificación, en los programas y proyectos referidos a la reducción del riesgo, y cuando trabajamos el tema de los procesos de los presupuestos participativos, manejamos los criterios para reducir fundamentalmente la vulnerabilidad, y en la formulación de los proyectos, en forma puntual ya, el análisis del riesgo a nivel micro. Con respecto a la utilidad, todo esto, viendo en los niveles secuenciales, tiene como utilidad, ¿no?, para ser utilizado en los niveles regionales, ¿no?, a nivel regional, al nivel sectorial, nacional y sectorial, al nivel local, regional, y así en forma consecuente, ¿no? Con respecto a la línea del tiempo, ¿no?, referido a los procesos para integrar la gestión del riesgo en un contexto del cambio climático, ¿cómo ha ido trabajando este tema el Ministerio de Economía y Finanzas? Se puede observar que estos trabajos no son de ahora, vienen desde los años 2006-2007, como se puede observar, donde se comenzó a trabajar el tema fundamentalmente para sentar las bases de definir conceptos, de definir, vamos a decir, la teoría, ¿no?, los conceptos para luego comenzar a fortalecerse a través de generar cierta información disponible a través de los mapas de peligros. Así, en esa línea del tiempo, en el año, por los, en el año más o menos, los dos mil, en el año dos mil diez, ya se dan los pasos para la evaluación, para generar la evaluación de la rentabilidad, ¿no?, que es como herramienta metodológica, la evaluación de la rentabilidad social de los medios de reducción del riesgo de desastre en los proyectos de inversión pública, ¿no? Asimismo, las pautas para la identificación, formulación y evaluación del riesgo, todas herramientas metodológicas que sentaban las bases de lo que corresponde a la gestión del riesgo, ¿no?, y la inversión pública en el contexto de cambio climático. Y en el noviembre del dos mil once, como se puede observar, ya se trabaja y se va, vamos a decir, comienza a desarrollarse a través de la inversión pública, para la adaptación al cambio climático, un acuerdo entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, ¿no? En el dos mil doce, se trabaja los lineamientos, en el dos mil trece, los contenidos mínimos, la incorporación de la gestión del riesgo en un contexto del cambio climático, así hasta el dos mil catorce, y actualmente se está, dentro de lo que es el Sistema Nacional de Inversión Pública, está ya para salir a publicación la guía general, la guía general de la inversión pública, la gestión del riesgo en el contexto del cambio climático. Tenemos como parte tres, los procesos para la integración de la gestión del riesgo, en el contexto del cambio climático, en la inversión pública. Esto tiene como base fundamental, desde la experiencia, desde la experiencia peruana, desde la experiencia peruana, ocho procesos, pero esos ocho procesos tienen tres procesos que ustedes los pueden ver en la parte central, tres procesos fundamentales para nosotros, ¿no? Uno, son los conceptos, como ya les hice mención en esa línea, el tiempo, cómo así se trabajó el tema de los conceptos, la base teórica, la definición de los costos, la metodología costo-beneficio y el desarrollo de casos. Esto y aquí son procesos fundamentales para llegar al objetivo que es la integración de la gestión del riesgo en el contexto del cambio climático en la inversión pública. Pero esos tres procesos se sientan, sientan sus bases sobre estos procesos de soporte, ¿no? Que son los puntos de entrada como priorización de territorio y sectores. O sea, para que esto se dé, se tuvieron que definir fundamentalmente, para el caso peruano, zonas que le llamamos nosotros regiones o departamentos, ¿no? El Cusco, que a lo mejor muchos lo deben conocer, la región Piura, ¿sí? Y eso se seleccionó en base a un análisis multicriterio. También se sientan sus bases en los mecanismos de financiamiento, lógicamente, y en sistemas de información. Y de igual forma, apuntando a que esto de aquí se fortalezca, se tienen las redes y alianzas dentro del barco institucional que se tiene con los gobiernos regionales, con una serie de entidades. Y la gestión del conocimiento que definitivamente se da a través de lo que son las capacitaciones, a través de lo que son las herramientas metodológicas que se han definido a nivel del Sistema Nacional de Inversión Pública peruano. Bueno, como parte cuatro, en lo que se refiere a instrumentos de gestión del riesgo de desastre en la política nacional, podemos observar, ¿no? Podemos observar que tenemos incentivos, ¿no? A través de medios de financiamiento. Tenemos el programa presupuestal 068, ¿sí? Tenemos el FONIPRE, que es un fondo concursable, donde se considera proyectos exclusivamente para reducir el riesgo, ¿no? Proyectos con enfoque de gestión de riesgo, que nosotros le llamamos, y otros, y el programa de incentivos municipales de igual forma. Que todos ellos apuntan, ¿no es cierto? Todos ellos apuntan a considerar en los presupuestos institucionales anuales y la finalidad, y ser desarrollados, ser ejecutados a través de los proyectos de inversión pública y al final apuntar al objetivo nacional, que es la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastre, ¿no? Como parte cinco, tenemos el tema de la gestión del riesgo en el contexto del cambio climático en los proyectos de inversión pública. Esto, desde la visión también ya de la gestión prospectiva, de la gestión correctiva y de la gestión reactiva, ¿no? En la gestión prospectiva, fundamentalmente fortalecido a través de la gestión prospectiva y gestión correctiva, ¿no? ¿Qué se da en la gestión prospectiva? ¿Qué se da a través de normas de regulación, el análisis de riesgo prospectivo de los proyectos de inversión pública, las medidas de reducción de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático del PIB, y en la gestión correctiva, el análisis de riesgo en las unidades productoras, las medidas de reducción de riesgo y adaptación al cambio climático, como, por ejemplo, los cambios de localización, el incremento de la resistencia, ¿no? El incremento de la resiliencia, la disminución de amenazas, ¿sí? Y en la parte de la gestión reactiva, fundamentalmente refería a minimizar daños y pérdida de recuperación de servicio, ¿no? Como la resiliencia, las capacidades, los sistemas de alarma temprana, la preparación para la respuesta, las emergencias de aseguramiento, bueno, el Perú para esta gestión reactiva cuenta con un fondo de 50 millones, ¿no? De soles, de dólares, disculpa. En el punto 6, nuevos retos, o sea, en los nuevos retos, queda gestionar los riesgos de desastres en el contexto del cambio climático, en los proyectos de inversión pública, en esos nuevos retos, lo que debemos, y se ha venido trabajando siempre, es la finalidad después, con respecto a que se interrumpe el servicio, por lo que no se cumpliría con el requisito de ser sostenible, eso fue la razón fundamental para trabajar el tema de la gestión del riesgo de desastre, ¿no? En el contexto del cambio climático, en los proyectos de inversión pública, ¿no? Que no se generen gastos adicionales en atención, rehabilitación, reconstrucción, así como costos a los usuarios por no disponer del servicio, incremento de costos y disminución de beneficios que pueden afectar la rentabilidad social esperada, eso fue referido al tema de los costos evitados y el enfoque del beneficio-costo, ¿no? Y que puedan generarse o exacerbarse peligros que afectarían a otras unidades sociales o al ambiente, incrementando los costos sociales y reduciendo la rentabilidad social, fundamentalmente fue la razón para comenzar a trabajar el tema de la gestión del riesgo de desastre en el contexto del cambio climático. Y finalmente, como se hacía mención al inicio, todo esto, todo este tema de la gestión del riesgo en el contexto del cambio climático y la inversión pública, en el caso de la experiencia peruana, está cimentado también en todas las herramientas metodológicas que se han venido dando en esa parte que yo les decía en la línea del tiempo. Como desde el año 2006 se han venido estableciéndose mediante trabajos muy coordinados con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, con una serie de entidades, todas estas herramientas, todos estos documentos técnicos que nosotros le llamamos herramientas metodológicas y que el día de hoy también estoy dejando aquí en la mesa algunas publicaciones para que ustedes lo puedan tomar. Se tiene todos estos documentos hasta el último documento que está a punto de salir publicado que es la nueva guía general del SNIP, ¿no? considerando la gestión del riesgo en el contexto del cambio climático que es un documento que ya recoge como le venía manifestando todo este escenario de la gestión del riesgo y el cambio climático en la inversión pública. Así mismo, para finalizar, quiero hacerles la invitación dentro de todo esto de la gestión del riesgo de desastre que venimos trabajando en el contexto del cambio climático a través del Ministerio de Economía y Finanzas en el Perú. Nosotros estamos realizando un taller internacional denominado Experiencias en Procesos de Recuperación del Servicio Post-Desastre en el Perú los días 3 y 4 y 3 y 4 de julio dentro de toda esta gestión del riesgo de desastre en la inversión pública. Bueno, en todo caso, quedan todos ustedes correalmente invitados. Muy agradecido. Gracias.